Uno tú y uno yo, ¿cuál fue el primer reto más fuerte que crees que haya sido como pareja en una empresa? Como pareja, justamente eso, ¿no? El adaptarse a la responsabilidad y a lo que... No te pongas nervioso, no te pongas nervioso. ¿Ven? Curiosamente, ese es uno de los mejores ejemplos, o sea, yo ya tengo experiencia. Justamente, ¿no? La experiencia, el cambio, el cambio a la responsabilidad de una empresa, obviamente adaptarse tanto en la relación como en todo lo demás, ¿no? Poder, poder separar esa área, ¿no? Exactamente, poner sus puntos sobre cada área. Ahí te va, mi reto más grande. ¿Saben cuál fue el reto más grande? El hecho de entender y separar el tema de los celos. Recuerdo que, honestamente, no me gustaba, me daba celos que trabajase en otra fábrica. Así dije, ¿sabes qué? Voy a crear mi propio negocio para que mi esposa trabaje conmigo, para que trabajemos juntos y no tenga que trabajar para nadie. Esas fueron sus palabras. No supe lo que hice en ese momento. No supe lo que hice. Sí, al principio me fue muy mal, porque fue todo lo contrario, todo lo contrario. Mucho tiempo juntos. Mucho tiempo. Ya cuando, primero decía, es que no, es que mi esposa trabaja afuera y no la veo. Ya cuando la tenía todo el día trabajando juntos, dije, ¿qué hice? ¿Cómo me arrepentí en ese tiempo? Pero no, no, no. Fue nomás el inicio. Pero bueno, creo que por el momento es todo. La invitación está ahí, guys. Los invitamos al seminario web. Domingo 21 de julio, creo que el horario de California, a las 7.30, horario de California, va a ser un horario de 6 a 8 horas. Honestamente, no se preocupen, espacio para el lunch. Más sin embargo, vamos a hablar extensamente de negocio. Vamos a empezar con fuerza, con el negocio. ¿Cómo poder estructurar? ¿Cómo avanzar? ¿Cómo crecer? ¿Cómo resolver problemas? Empleados, todo tipo de negocio, todos los temas dentro del negocio, todos los puntos más importantes. Pero al final, vamos a cerrar con brochedoros. Vamos hablando, vamos a hablar un poco más a fondo acerca de nosotros. ¿Te parece? Hay que enseñarles con nuestra experiencia cómo hemos logrado el éxito. Y aún así, creo que tenemos mucho por hacer, mucho por lograr. Creo que podemos dar más. Con Es My Cleaning Business podemos avanzar y no solo hablar de negocios, sino enseñarles cómo como pareja hemos logrado resolver y lograr muchísimo juntos. Porque si trabajas en pareja, si te estás casado, tienes tu pareja, o inclusive, yo entiendo, algunas personas no tienen pareja, están divorciados, separados, etc. Yo lo que les diría, de repente quizás va a haber cosas que a lo mejor no encajen o ya no apliquen ahí. Más sin embargo, la perseverancia, la perseverancia y los errores que puede uno cometer, pueden ser tu solución en el futuro. Los invito a que no se queden fuera. No se lo pierdan, nos estamos viendo nuevamente. Hasta la próxima. Bye, bye.